Si consigues alcanzar un campanario Subido en veinte sillas a la vez Si puedes navegar en un zapato Poniendo como vela un calcetín Si consigues sostener en un palillo La casa donde vive tu mujer Si dices que en tu coche cabe el jefe La familia y todo un pueblo de Teruel ¡Qué acostamos! ¡Qué acostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás ¡Qué acostamos! ¡Qué acostamos! Cualquier cosa que intentes servirá Esto es un juego La vida es un juego y hay que apostar Todo es posible La vida es una apuesta y nada más Si puedes arrastrar una avioneta Con el dedo peñique de tu pie ¡Venga, inténtalo otra vez! Si con la oreja tocas el piano Y suena una mazurka de Chopin Si tienes un olfato de elefante Y corres más veloz que un avestruz Aquí te damos todo lo que pidas ¡No me lo creo! El resto ya lo debes poner tú ¡Venga ya! ¡Qué acostamos! ¡Qué acostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás ¡Qué acostamos! ¡Qué acostamos! Cualquier cosa que inventes servirá Esto es un juego La vida es un juego y hay que apostar Todo es posible El triunfo es la libertad ¡Woo!